Soy el licenciado en Derecho Bruno Portugal Damián, soy docente en el Instituto Universitario del Centro de México en su nivel preparatoria, desde hace aproximadamente 7 años cumplidos. Mi experiencia dentro de esta institución ha sido sumamente satisfactoria. Como logros personales he logrado el premio al mérito en el 2016. Como uno de los mejores maestros mejor evaluados dentro del sistema. He recibido por parte del Instituto Universitario del Centro de México el reconocimiento al mérito, dado a los maestros con mejor promedio en las últimas evaluaciones en el año 2016. También he contribuido a la creación de varias guías de educación en las materias de humanidades, tanto de ciencias sociales, ética y valores, Derecho 1, Derecho 2, Historia de México, Historia Universal y Sociología. En estos 7 años que me ha tocado impartir clases en este Instituto Universitario del Centro de México, me ha tocado ver desfilar un sinfín de generaciones. Inclusive, muchos de ellos han tomado la decisión de seguir invirtiendo en sus estudios y confiando en este Instituto Universitario del Centro de México. He tenido experiencias laborales con varios de ellos. Como yo soy abogado dentro de la especialidad de la materia familiar, he invitado la colaboración de exalumnos de preparatoria que terminaron sus estudios, ya sea en trabajo social o ya sea en psicología, para que me auxilien como peritos. Y así he conocido varios alumnos que no solamente son psicólogos, sino también trabajadores sociales, contadores, antropólogos, educadores. Es decir, la escuela, nuestro instituto, brinda las herramientas necesarias para sobresalir, para destacar, para ser una persona honorable en esta sociedad. Dentro de los beneficios del área de humanidades que se ofrece en el Instituto Universitario del Centro de México, yo como abogado podría decirles, vamos a enfocarnos a lo que son las cuestiones de derecho. Pero no, abarcamos un todo. ¿Por qué? Porque dentro de la materia de derecho podemos utilizar tanto la docencia, podemos utilizar la psicología, podemos utilizar la historia, la antropología y demás ramas, haciéndoles una invitación integral a los jóvenes de que las ciencias sociales son básicas para el comportamiento y desenvolvimiento social. Por ejemplo, psicología. Psicología estudia el comportamiento del ser humano a través de su psique, a través de su mente. Podemos partir de allí para generar las tácticas de aprendizaje, tácticas de cómo desarrollar un conocimiento integral de su propio yo a través de una inteligencia emocional. Dentro del área de sociología, como materia y en sí, nosotros nos vamos a desarrollar de acuerdo a las teorías más eficaces para entender este mundo actual. Partiendo desde el materialismo histórico de Carlos Marx, estructural funcionalista de Talcott-Parson, o la teoría comprensiva, o la teoría crítica. Pero, sobre todo en derecho, me encargo de que los alumnos empiecen a desarrollar el conocimiento de sus leyes, de lo que está permitido y de lo que no está permitido, de sus obligaciones, tanto de sus derechos. Dentro de esta materia de derecho, sobre todo, me ha tocado la experiencia de que convivo con muchos alumnos trabajadores. Les he informado de todos los derechos que pueden tener dentro del ámbito laboral. Les he enseñado cómo sacar su cuenta de liquidación, cómo poder sacar su cuenta de aguinaldo proporcional, cómo sacar sus vacaciones y cómo hacer la cuenta en caso de que sean despedidos de manera injustificada. Son conocimientos prácticos que son muy válidos en este momento, en esta realidad, para evitar así las sintonías de desigualdad. También en derecho, me ha tocado por el tipo de alumnos que tenemos, que necesitan mucho el derecho civil, el derecho de familia. Tenemos alumnos casados, siendo padres de familia, que prácticamente se encuentran indefensos ante la crueldad de la propia sociedad. Existen jóvenes, mujeres, que lamentablemente pierden el apoyo de sus parejas sentimentales y las dejan con la responsabilidad de ser madres solteras. Gracias a la materia del derecho, ellas pueden conocer lo que son sus derechos como madres, los derechos como hijos, y los derechos y obligaciones que le corresponden al padre de sus hijos. Quiero invitarte a ti a que pertenezcas a este instituto. Quiero invitarte a ti a destacar. Quiero invitarte a ti a sobresalir.